Bien, estoy en Barcelona y voy a Reflecta, que es el importador y distribuidor de Sigma en España. Entonces, hoy me han dicho que me prestan el 85 ART, 1.4, vamos a ver. A ver si no se asusta alguien por la cámara. Pues sí, Sigma y Rico. Bueno, esta señora hasta se acuerda de mi nombre, siempre. Bueno, desde luego que no me ve en YouTube, pero siempre que me ve, Julián, ¿verdad? Sí, Julián, súper mala. Muy buenas. Bueno, aquí ha venido también Laura para presentarme un poquito el objetivo, para enseñármelo un poquito. Así que estamos con Laura y Jaume, que le conocéis de Fotoquina. Sin corbata, ¿eh? Bueno, hoy va sin corbata, es porque le obligaban ahí, que normalmente no va así. Bueno, chicos, ¿cómo va este objetivo? Pues bueno, como ya quedaste con Jaime en Fotoquina, te reservamos un objetivo a tu nombre. Sí, es verdad, te han puesto J. Morinoff, así firmo las cosas, sí, vale. Y encima, antes del Black Friday. Es verdad, es verdad, bueno, mañana es Black Friday, ¿no? Sí, de todos modos, me he querido quedar así a un lado, porque creo que con el cambio hemos mejorado muchísimo. No es que queramos meter el objetivo por los ojos. El objetivo por sí solo está muy bien, pero claro, con la compañía, es excepcional. A ver, ¿lo abrimos? A ver, enséñemelo. ¿Quieres que lo abra yo? Sí, tú misma. Bueno, voy a sacarlo. Ya está en la venta, ¿verdad? Sí, ya lo tenemos a la venta. Se ha empezado a distribuir en principio los establecimientos que nosotros le llamamos ProDillers, que son los establecimientos típicos y tópicos de fotografía, los tiers 11 que quedan en toda España, que además hacen venta tanto físicamente como por Internet, y es que es una pasada. Es guapísimo, ¿eh? Y además, aunque le dicen que pesa, que pesa, es Laura no va al gimnasio. Bueno, hoy empiezo, hoy empiezo. Es verdad. ¿Hoy empiezo? Sí, es tarde. Bueno, ha empezado haciendo su primer ejercicio antes de entrar al gimnasio, fuerza, fuerza, fuerza. No, con una mano, ¿eh? Pues como te compres unas cuantas pesas a este precio, más te vale que... Le podemos dejarlo a un 504 y que vaya haciendo para las dos manos, para arriba o para abajo. A ver... Bueno, lo vamos a quitar. Qué guapo. Qué guapo, ¿eh? Pues nada, chicos, muchas gracias. Me lo voy a llevar para probarlo. Más que nada porque yo no tengo dudas de que es una pasada, pero hay que probarlo. Ya dirás, ya dirás. Y ver cómo va. Bueno, yo me voy de aquí. Aquí están los dos agentes. Y dentro de muy poco veremos el objetivo más de cerca. Más de cerca. Estaban contando unos chistes y no los grabé. O sea, son súper graciosos estos. Siempre que vengo me cuentan unas anécdotas. Bueno, pues voy al coche y tal vez iremos a probar el objetivo ahora. Una prueba así básica. Lo crees o no, aquí hace calor. Y estamos casi a diciembre. El Hotel Vela es uno de los edificios más épicos de Barcelona. Pero, aparte de esto, está situado en un sitio también muy épico. Así que va a ser chulo. Creo que voy a hacer algunas fotos desde aquí. Y hay buenas vistas de Barcelona. SIGMA 85 F1.4 DG. Tamaño de filtro 86 milímetros. ART. Bien. Con ganas, ¿verdad? Yo también. A ver. Esto es garantía que hay que pegarla no sé dónde. Esto es un manual de instrucciones que no voy a leer. Una correa para llevar la funda. Que, por cierto, es bastante más grande de las normales. Guapo. Guapo, guapo. Gua. A ver. Aquí hay solo un parasol. Ya lo pondré. Pero. Vamos al objetivo que tengo muchas ganas. Igual más que tú. Porque yo lo he visto y me ha encantado. Tú, por lo menos, no tienes muchas expectativas. Guau. Pedazo cristalera. Bueno. Esta es la pinta que tiene una 5D Mark III con el 85 art. Lo que pasa es que le voy a poner el parasol. Por si se me cae o cualquier cosa. Hasta el parasol es su tío. De los Sigma. Voy a hacerle unas fotos a este tío. Y más o menos lo que voy a ver yo es esto. O sea, aquí estoy a 55 milímetros. Y en una APS-S. Por lo cual, en una full frame es más o menos 80. 85, 90, más o menos por ahí. Así que es lo que voy a ver. Guau. Mira qué precisión. Esto está a 100%. Bueno, aquí está la misma fotografía y te recomiendo poner este video en pantalla completa para que puedas apreciar todos sus detalles y en full HD si tu conexión a internet lo permite. Esta es la misma fotografía de antes. Claro, ves los colores diferentes y tal. Pero lo que quiero que notes es la precisión que está consiguiendo el objetivo en 1.4 sin hacer nada especial. Aquí la tienes a 100%. Si tienes la pantalla de full HD y el video puesto en pantalla completa, lo que estarás viendo es un 100% de zoom de la fotografía original. Estas fotos que estás viendo no han sido editadas. Simplemente han sido exportadas tal cual. Y creo que se nota bastante claro la precisión que ha tenido el objetivo simplemente al disparar. Y esto creo que no tengo experiencia con él. Bien, después lo que hice es una foto de lejos y una serie de fotos en realidad para hacer una prueba de nitidez y cómo se comporta el objetivo en diferentes aperturas. Entonces, en las siguientes fotos vas a ver algo más de cerca al 100% para que puedas apreciar las diferencias. Por ejemplo, en 1.4 puedes notar la nitidez que tiene en los pequeños detalles. En estos cables, en estos detalles de metal. Puedes ver la antena de arriba, lo nítido que es. Pero, lógicamente, cuando pasamos a F2, pues se vuelve aún más nítido. O sea, digamos que este objetivo en F2.0 tiene la nitidez que suelen tener otros objetivos más normalitos a F5.6, a F8. O sea, lo máximo de nitidez que suelen tener, pues este igual lo tiene en F2. Es brutal. En F2.8 aún más. Y bueno, pues por aquí ya es difícil distinguir dónde hay más incidez y dónde menos porque es todo extremadamente nítido. Es más, con este objetivo concretamente y también con el 35A que lo tengo, he descubierto lo que es la calidad de mi cámara. Porque con otros objetivos más normalitos, por mucho que tengas no sé qué sensor y hagas no sé qué tipo de fotos con de alta calidad, todo lo que quieras, pues es que si el objetivo no te da esta nitidez, de nada te sirve. Aquí estamos en F8, F11 y tal vez en F16, que es la apertura más cerrada posible en este objetivo. No sé si lo puedes notar en la pantalla, pero tal vez estoy notando una pequeña falta ya de nitidez de lo que es la difracción, pero es más normal de lo que, o sea, quiero decir, no es normal porque debería pasar incluso antes a veces. Y lo que estoy viendo es una nitidez brutal, una precisión a la hora de enfocar sin ningún tipo de ajuste, que sí que he tenido que hacer algún ajuste en otro Sigma Art para que funcione bien con mi cámara, un microajuste de enfoque que ya os enseñaré cómo se hace, pero este no. Simplemente lo puse en la cámara y disparé y todo iba bien. Bien, esto es una vista desde mi terraza y estaba haciendo una prueba de aberración cromática, o sea, una foto en la que la probabilidad de que aparezca aberración cromática sea más alta para que podamos ver hasta qué punto la habrá. O sea que la aberración cromática suele aparecer cuando hay mucho contraste, por ejemplo, el cielo que vemos detrás y todo lo metálico que vemos ahí en medio justo, cuando hay ese tipo de contraste es cuando más se nota la aberración cromática. Entonces te muestro una foto al 100% de esto y claro, apenas se nota, realmente hay un poquito de aberración cromática. La I, no sé si la puedes apreciar, pero atento porque ahora voy a cambiar a la siguiente foto y ya la habré quitado. ¿Te has dado cuenta? Ahora se ha vuelto mucho más correcto el color, el color gris, digamos, los cables y tal. Pero, claro, la aberración cromática que ha habido aquí es un nada en comparación con lo que normalmente solemos tener en una abertura f1.4, por ejemplo, con un Canon 50mm f1.4. ¿Sabes? No tiene nada que ver. Es que yo creo que ni siquiera verías los detalles que ves aquí, porque no tiene nada de identidad en comparación con este. Bien, aquí te muestro unas cuantas fotos que le hice más al chico de la bici y fue muy majo porque me permitió hacerle unas cuantas fotos sin conocerme ni nada y salieron bien. No te voy a enseñar nada complicado, simplemente le hice unas cuantas fotos y probablemente, probablemente voy a editar uno o dos en algún vídeo editándola en Lightroom simplemente para ver cómo se comportan las fotos en Lightroom. Todas estas fotos han sido hechas con f1.4, excepto una que ya te diré cuál es y puedes ver que el fondo está totalmente desenfocado y la nitidez que tenemos en su cara es brutal, es brutal. O sea, no falla, no falla. Esta sí que es a 5.6. Puedes apreciar que el fondo está un poco más enfocado, pero aquí en 5.6 la nitidez que conseguimos en todo el pelo, en los brazos, en todo el cuerpo, es brutal, la verdad. Yo creo que este objetivo me lo voy a comprar lo antes posible. O sea, en cuanto a ahorrar un poquito, pues me lo compro, porque es que es una cosa que realmente funciona como se supone que tiene que funcionar. El objetivo está muy bien diseñado, muy buena construcción y tiene la típica goma que lo protege. O sea, aísla el espacio que está entre la cámara y el objetivo. Cuando montas el objetivo, pues realmente hace contacto y no permite que entre ni polvo, ni humedad, ni nada. Y eso está genial porque puedes trabajar con algo de lluvia, con algo de frío, calor, polvo y tal. Queda muy bien montado en la cámara. Y la apertura del diafragma es muy suave en el sentido de que el círculo que está creando es un círculo muy, muy, muy perfecto. ¿Ok? Y el movimiento es súper suave. Aquí estaba haciendo algunas pruebas de enfoque automático. O sea, con una Canon EOS 70D. A ver si es capaz de seguirme la cara siendo un objetivo un poco más preparado para fotografía que para vídeo. Y como ves, pues lo que tarda en enfocar, cuando empiece a enfocar hasta que enfoque, es prácticamente un nada. Y lo estoy llevando casi desde el infinito hasta lo más cercano posible. Y ni siquiera se lo cuestiona. O sea, hace lo que tiene que hacer y ni siquiera se lo cuestiona. Aquí estoy tocando con el dedo en la pantalla para decirle dónde quiero que enfoque. Fíjate cómo va moviendo el enfoque. Totalmente suave. Esto me ha parecido genial. La verdad es que me ha parecido genial. Vale lo suyo, pero desde luego que se lo merece. Si tienes la posibilidad de probarlo de algún amigo o lo que sea, pues pruébalo porque vas a redescubrir lo que es la nitidez, lo que es la calidad de tu sensor. Esto ha sido para hoy, chicos. Nos vemos en el siguiente vídeo y hasta la próxima. Chao. Chao. Chao.